¿Qué es el Métodos de Interpretación Bíblica? En el primer módulo nos acercaremos a lo que es la Biblia como alma de la teología, en un segundo momento tomaremos lo concerniente a los padres de la Iglesia y su forma de interpretar la Sagrada Escritura y terminaremos acercándonos a los documentos del magisterio eclesial concernientes a la manera como la Iglesia nos invita a interpretar los textos bíblicos. El segundo módulo entrará directamente a trabajar lo que son los métodos y los acercamientos para el estudio bíblico. Tendremos la oportunidad de entrar en el amplio abanico de métodos, son varios, desde los históricos críticos, los narrativos y los nuevos métodos que también van surgiendo hoy en la Iglesia. En cuanto a los acercamientos, pues podremos estudiar algunos, profundizar en algunos y hacer algunos ejercicios prácticos. El tercer módulo lo dedicaremos especialmente a la práctica, es decir, entraremos en ejercicios prácticos de exégesis bíblica. Bienvenidos todos a esta manera del estudio de los métodos de interpretación bíblica.